El viaje, en efecto, después del viaje en junio del año pasado para buscar inversión, el más empleo para Costa Rica, no pudimos ir a lugares muy importantes para la búsqueda de esas inversiones, que son Miami, Atlanta, Carolina del Norte, Chicago y Texas. Entonces hemos convocado con Cinde a una cantidad importante de empresarios para que nos reciban en esa ocasión, a mediados del mes de mayo, después de la presentación del informe y del primer año de gobierno, para ir a conversar sobre estos temas, tanto a empresas que ya están establecidas en Costa Rica y que quieren ampliar sus operaciones como empresas nuevas. Sobre estas últimas, recibí una invitación muy especial del presidente de la Coca-Cola, quien convocará en los edificios corporativos de su empresa a una gran cantidad de empresarios que están en Atlanta y que no conocen bien Costa Rica. Entonces, esto nos va a permitir tener acceso a un conjunto importante de inversionistas y le he pedido también a la OCAEP, que así como vendrán funcionarios de Cinde, si hay algunos empresarios que quieran acompañarnos, puedan hacerlo con ese propósito, demostrar el espíritu de colaboración y de unidad que prevalece en el país respecto de estos temas. Gracias. Gracias.